este es igualito si el mismo, el mismo yo acabo de agotar mi piso estos son PI4 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 PI3 PI4 este marroncito el negro el blanco el blanco el blanco el blanco el blanco este es color madera si, estos son todos si, la madera está claro color madera este es el antideslizante para las escaleras son y el moto también estos que son? esos no hay, a veces son para esos fueron unos unas muestras y este? este es lo que hay de este de estos de este de este este es para este vio le ves? si en vez del revoque se le pones este o como? también no necesita revoque si le pones este algunos llevan mucho de este y ese cuánto está? el que es el reemplazo del revoque si 125 el metro cuadrado si se reemplaza el revoque y este también? si este es para el exterior o no? también si se puede usar para las escaleras también ah para la escalera que belleza y este? este para que se usan? ese no hay este no hay ah no hay y este para la cocina? no tienen este no el al lado no ah para la madera todos los que están pegados ahí están ahí ah jajaja no te sobra uno roto así chiquito para llevarlo a muestra? mmm uno roto yo no tengo que hacer jajaja para mostrar a la patrona mirando este este que? todos muestras o mas que tienen ah no no tiene ahora no existe no todos los que están acá no al lado está bien está bien pero de todos modos ese que es para el exterior el que estaba acá el que estaba ahí que me prácticamente ya le da belleza que tal? que tal? aparte de Sammy Sammy ya enseguida a ti no igual vale muchas gracias como es tu nombre? jose jose avísale al señor que viene rogerson el hijo del papá de dennis el papá de dennis acá al lado me digo bueno